De antiguas profesiones que han sobrevivido a la pandemia, a otras que han surgido a raíz de ella. Hablamos de los colladers, personas que recogen tu ropa sucia en casa y días después te la devuelven limpia y planchada. Entrar en tu móvil y con un solo clic, el timbre de tu casa suena y tu ropa sucia desaparece. Pues yo encantada, pero si es que esto es mis mejores sueños. Parece un sueño, sí, pero es una aplicación creada por tres jóvenes bilbaínos. Te ponemos en contacto con personas que te lavan y planchan la ropa desde su propia casa. Maravilloso, porque es como llegar y ya tener una parte de las cosas hechas. Ahora con el COVID tendría primero que asegurarme. No se preocupe, todo está pensado. La ropa tendrá que guardar una cuarentena, pero nosotros tenemos unos protocolos internos para estar avisados y avisar a los clientes. Y es que hacer la colada no gusta a todo el mundo. Por favor, con tal de no lavar y planchar... Las cosas cuestan hacerlas. Estos colladers... ¿Coladers? Sí, colladers. Así es como se llama a las personas que se encargarán del lavado de tu ropa, que ya están operativos en Bilbao y en las próximas semanas lo harán en la capital, con un precio de entre 12 y 20 euros. El servicio base es lavado, secado y doblado. Lo puedes coger con extra de planchado... Y convertir así esta tarea en una menos en el hogar.